La mesa de los sindicatos tiene un carácter distinto al resto de mesas y sí que es cierto que cada uno de los integrantes vela por los intereses de sus sindicatos y están muy implicados en los proyectos que le afectan directamente. Yo pensé que lo vamos a hacer más a mirarnos el melic de cadascú que reivindicamos desde el nuestro puesto de trabajo, que está bien también, pero yo entiendo que la convocatoria que se va a hacer era para aportar más ideas a nivel global. Hemos hecho dos sesiones. La verdad es que los sindicatos siempre tienen una visión muy reivindicativa. Entiendo que, a pesar de ciertas críticas o reivindicaciones, que muchas veces tienen que ver con cosas más internas que cosas externas a cara a la ciudadanía, pero yo creo que las aportaciones han sido dudas positivas en cuanto a que fortalecen el debate y aporten argumentos al debate sobre la agenda urbana. Yo pienso que lo fundamental en todos los problemas que tenemos actualmente, pobresa, problemas de escolarización, problemas de violencia en las aulas, de intolerancia, yo pienso que todo eso en la base estaría en una buena prevención. Entonces, una buena educación es fundamental. Evidentemente, hay cuestiones que afectan a los empleados públicos que se han de resolver y que formen parte de los temas que hemos planteado para la agenda urbana. L'Ajuntament, a pesar de ser el segundo más grande de la provincia de Castelló, no ha tenido nunca el RPT. Ahora mismo estamos en un proceso inicial de elaboración de la misma. Esperamos poder tener la conclusión en los propios meses. Es muy importante, que también forma parte de los temas que hemos planteado, como es la estabilización de personal interi de muchos años en esta administración. En el caso concreto de Villarreal, hablamos de 96 personas que están en una oferta de empleo público extraordinaria de estabilización que aprobamos el mes pasado. La conclusión y el propósito que se tenía con esta segunda sesión era acotar aquellos proyectos que se debatieron y que se pusieron encima de la mesa en la primera sesión. Por lo tanto, ha sido una experiencia muy positiva. La idea o el que pretenemos es que la agenda urbana sea lo más participativa posible. Con más colectivos y más entidades en hay, mejor, porque cada uno aportamos el nuestro punto de vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!